Al igual que Sony LG se ha dado cuenta de que muchos usuarios buscan terminales de gama alta y lo único que tienen de opción son teléfonos con pantallas muy grandes y por eso el fabricante coreano nos presenta aquí el LG G2 Mini la versión pequeña del conocido y exitoso teléfono del gigante asiático para empezar el teléfono tiene una pantalla de 4,7 pulgadas podéis ver antes que el diseño es igual que el modelo grande incluso tiene su novedoso botón de encendido de detrás para subir la alfa de volumen volviendo a las especificaciones técnicas del dispositivo vamos primero a desbloquearlo, ahora hablaremos del sistema de desbloqueo de LG que es bastante interesante pues nada, nos encontramos con un teléfono con un procesador de 4 núcleos a 1,7 2 GB de RAM además de 8 GB de almacenamiento interno que en este caso si que se puede ampliar mediante tarjeta microSD detalle agradecer más que nada porque tanto el LG G como el LG G2 no permitía esta opción vamos a... como podéis comprobar el teléfono pues funciona de forma muy fluida su pantalla de 4,7 pulgadas es más pequeñita lo que lo hace bastante más manejable que hay móviles con pantallas más grandes como el caso del HTC entonces bueno, uno de los detalles curiosos que ha incluido LG en su teléfono es el sistema de bloqueo y es que para diferentes competidores LG nos permite bloquear el teléfono de diferentes formas ¿vale? el típico sistema de arrastre el codec y un dock, etc. al que nos interesa es el no ¿por qué? bueno y como podréis ver si bloqueamos el teléfono que aparte de bloquear el botón de trasero lo podemos dar dos puntos a la pantalla y queda bloqueado y de momento ni lo queramos desbloquear tendremos que hacer el patrón pero no hará falta ni siquiera seguir y dejar solo seguir los puntos que hayamos marcado anteriormente y el teléfono se desbloquea automáticamente por último vamos a hablar de su cámara la cámara que incorpora este teléfono es la misma que la del modelo superior una cámara de 13 megapíxeles con flash ¿vale? vamos a hacer una pequeña prueba para que veáis la calidad del dispositivo ¿vale? accedemos a la cámara aquí ¿vale? vamos a hacer una pequeña fotito como veis el obturador trabaja muy rápido y la calidad la verdad es muy buena ¿vale? realmente utiliza el mismo óptica que en el eje óptimo C12 desde el eje no nos han podido confirmar todavía la fecha de lanzamiento del precio en España sabemos que llegará entre abril y mayo aunque el LG ha confirmado que cuando acabe de negociar con los operadores nos puede decir un precio aunque nosotros entendemos que si el G2 cuesta aproximadamente unos 420 euros ese teléfono pues se quedará en unos 320-330 euros pero habrá que esperar el mes de mayo para saber finalmente el precio del LG G2 Mini un teléfono con unas pensaciones muy interesantes en un tamaño muy reducido increíble aquí no cada día el wrong etc el esa Gracias por ver el video.